Porque precisamente el juicio contra Genaro García Luna sirve como hilo conductor de muchas operaciones encubiertas, de operaciones para cubrir el robo, el asalto a las arcas del Estado, las donaciones, el pago de los cárteles de la droga, de las que yo no veo de qué otra manera. Mira, yo creo que cuando Carlos López de Mola y el propio Felipe Calderón, cuando lo defiende desde España y dice que Carlos López de Mola es un ciudadano privado, que cómo es posible que el presidente haya sacado a la luz sus declaraciones fiscales y a propósito el tema de su patrimonio, lo que debería decirle a Calderón es que si no hubiera indicios, si no hubiera la sospecha de que el enriquecimiento de Carlos López de Mola puede estar estrechamente vinculado al robo de fondos federales, fondos de las arcas mexicanas, pues si se demuestra eso, yo creo que sí se requiere, se exige una investigación, porque enriquecerse así de la noche a la mañana y de forma paralela a lo que hizo Genaro García Luna, hay muchas cosas que se han dicho en torno a Carlos López de Mola, yo estoy seguro que un día de estos vamos a terminar por enterarnos, porque la mentira tiene patas muy cortas, pero el hecho de que se haya enriquecido casi a la par que lo hizo Genaro García Luna, ha levantado sospechas, por ejemplo, en el sentido de que la estrecha relación entre estos dos personajes podría tener algo que ver con el lavado de dinero, con el uso del nombre de terceras personas, de hombres de paja, para distraer fondos, yo creo que sería fascinante hacer una investigación a fondo de esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde hace ya mucho tiempo, Vicente, en México existe una de las más elevadas tasas de impunidad de periodistas. En México los periodistas pueden decir cualquier cosa que les salga ahí del forro. Lo vimos con cuántas mentiras ha soltado Raimundo, cuántas mentiras y voladas ha soltado Joaquín López-Dórea y luego tiene que rectificar, cuántas mentiras ha dicho en su vida, cuántos montajes ha hecho Carlos Loret de Mola y sin embargo todas se las perdonaban. ¿Por qué? Porque Carlos Loret de Mola, lo mismo que Ciro Gómez Leiva, forman parte de un grupo que lo único que les interesa es ajustar la verdad a convenio de sus intereses. Lo vimos en el montaje que refundió en prisión a Israel Vallarta, es decir, quien operó para refundir en prisión a Israel Vallarta, ha tenido un poder y sigue teniendo poder en México, a tal grado que el propio presidente no puede sacarlo. ¿Por qué? Por la manipulación de las leyes, gentes que operan desde las sombras, gentes incluso vinculadas a la inteligencia, no solo mexicana, sino de exagentes del Mossad. Es decir, estamos hablando de un grupo muy compacto, muy poderoso, que es capaz de desafiar a Andrés Manuel López Obrador desde medios de comunicación, desacreditando, destruyendo reputaciones de periodistas independientes. Son capaces de todo estos personajes. ¿Y sabes qué es lo que creen ellos? Que una vez que se vaya Andrés Manuel López Obrador, le va a ocurrir al propio Andrés Manuel López Obrador, como le ocurrió a este personaje trágico, creo que se llamaba Giacomo de Sabonarola, o Francesco, Giacomo de Sabonarola. Sabonarola era un religioso, un tipo muy, de muchas, ¿sabes? De un gran fuste ético y se convirtió prácticamente en la pesadilla de los Medici que robaban, asesinaban. Gracias a Sabonarola consiguió expulsar del poder a los Medici, pero cuando regresaron los Medici, se encargaron de quemar en leña verde a Sabonarola. Ese es el sueño que tiene la derecha mexicana, hacer que regresen por sus fueros los Felipe Calderón y con ellos los Carlos Lórez de Mola, los Joaquín López Dóriga, toda esta gentuza. Y quemar en leña verde a periodistas independientes que defendieron a la 4T, a políticos de izquierda, a toda la familia de Andrés Manuel López Obrador, a todos los candidatos. Ese es el plan. La derecha no se anda con, sabes, que se anda con pequeñeces, ¿no? La derecha sigue siendo así y ellos siguen creyendo que pueden retornar al poder y van a retornar el poder. Pero yo creo que no han tomado en cuenta un elemento, un factor muy poderoso, que es la concientización del pueblo de México, que ya los tiene medidos, que ya saben de qué pie cojean. Y yo decía en la mañana, que decía que hay un gran dramaturgo, Alfred Tennyson, y Alfred Tennyson decía que apostar por los políticos viejos, los periodistas viejos, es apostar por el pasado, porque los viejos políticos, los viejos periodistas, solo engendran pasado. Y con ese pasado todos sus vicios, todas sus trácalas. Un periodista viejo no puede encabezar la regeneración del sector periodístico, de los medios de comunicación. No, no puede ser. Así como un viejo político, como este señor Santiago Ocrin, que vuelve a contender a la presidencia para ofrecer algo nuevo, o entonces, como dice López Obrador, el vino nuevo no puede estar en odres viejos o en botellas viejas. Tiene que haber una regeneración del tejido social, tiene que haber una regeneración de medios de comunicación que entiendan y estén conectados con la nueva realidad del país, donde los ciudadanos ya no aceptan lo de antes, que les mientan como antes, que les vean cara de estúpidos, que los políticos siempre se salgan con la suya, como ocurría antes con todos, la familia Salinas de Gortari, toda esta gente que a pesar de haber robado, haber asesinado, siempre se salían con la suya. Pues yo creo que esto ya no puede seguir así y creo fervientemente, creo en el pueblo de México, creo que la gente hoy es más inteligente, ha escarmentado, ha escarmentado en carne propia, porque el empobrecimiento, el maltrato de la justicia, el maltrato de la policía, el maltrato incluso del ejército, en una lucha contra el narco, que fue un desastre, la gente ya no quiere más de lo mismo. Así es que esa es mi esperanza, llámame ingenuo, llámame candid, y lo que tú quieras, pero yo creo que ya estamos en una nueva fase y va a ser muy complicado que el PAN, el PRI, o y así vengan disfrazados de otra forma, regresen al poder, porque yo creo que Andrés Manuel López Obrador ha conseguido sacudir conciencias, como nunca ningún otro jefe de Estado y no lo había hecho. Eh,